Mi compañera, me está diciendo que me olvidé de presentarte, estamos hablando con Veto Vázquez, actual Veto Vázquez Infinity, y bueno, igual tiene un paso por... Vos sos fundador de la banda Nepal, ¿no? Correcto. Este, bueno, para toda la gente, la presentación oficial de nuestro entrevistado. Cuéntes un poquito de tus influencias, las primeras bandas que empezaste a escuchar. Mirá, lo mío, hace mucho, o sea, venía escuchando desde Black Sabbath hasta Pink Floyd, y decidí formar una banda en ese momento cuando hice a Nepal era porque simplemente era lo que podía hacer, este, modestamente como músico, y no por eso no era que no me gustaba, sino que era lo que realmente me daba para hacer en ese momento. Así se formó la banda, fui buscando a los músicos, bueno, crecimos, hicimos un par de discos, este, tocamos soporte de mucha gente, todo esto dio experiencia, y bueno, actualmente, vos sabés que hice el proyecto este que tiene edición en todo el mundo, y estamos grabando ya otro disco automáticamente, así que en dos palabras te resumo, este, fue bastante largo los pasos que dimos, pero como todo tiene un ciclo, bueno, se terminó en algún momento de Nepal y decidí formar esta banda que tiene más influencias de mis principios, o sea, como músico, este, que es lo que estoy haciendo actualmente. No, Juliana, te cuento, yo haciendo el último disco de Nepal que iba a ser el cuarto, que nunca salió de luz, yo tenía 50.000 billones ideas en la cabeza para hacer otra música, lo que pasa que, por algo lógico, no daba el target de la banda, ¿me entiendes?, o sea, no podía presentar esta música, era un proyecto, este proyecto data de otras influencias y otros sonidos, y obviamente no daba con el target de los músicos que estaban en Nepal actualmente, entonces, empecé a componer automáticamente algo paralelo, pero no era la onda darle el corte a Nepal, o sea, Nepal podía seguir hasta que las velas no ardieran más, lo que sucedió es que se le cantó así y yo ya tenía armado todo esto, fue meramente, este, cosa del tiempo que se dio así, pero no era que, digamos, dejo de hacer Nepal porque hago el beta bass que es Infinity, no era la onda, inclusive, tocando en Nepal en varios conciertos, inclusive el Metal Rock Festival 4, que tocamos con Barón Rojo, con Nepal, yo ya tenía armada la banda y ya estaba por cerca del primer disco de Beto Bass que es Infinity, estábamos armando un cuarto disco, o sea, se vio naturalmente, pero yo venía acumulando, sí, muchas ideas de cambios musicales, lo cual no me daba para el target de Nepal, y mientras componía también para el próximo disco de Nepal, así que eso se vio naturalmente. Sí, que me digas más o menos cómo es tu relación, sé que, bueno, Michael, el baterista de Stratovarius, Tarja Tudio y mucha gente más, me gustaría ver cómo ven ellos al músico, los sudamericanos, y bueno... Qué concepto tienen, ¿no? Claro, qué concepto tienen y cómo... Mirá, para sorpresa mía, cuando yo decido quiénes serían los que deberían participar, ninguno rechazó la oferta al escuchar los demos, ya de movida eso te denota un cierto respeto, o sea, no porque seamos argentinos estamos tan mal vistos afuera, lo que pasa es que hay una realidad que nos toca, que es muy duro, ustedes lo saben desde la radio, no hace falta que se los diga, participar de este medio a nivel musical o artístico o radial o televisivo, esta música está bastante vapuleada, lamentablemente, y no es apoyada por la mayoría del sistema, o sea, lamentablemente nos toca bailar con esa, a nivel... falta crecimiento cultural acá para que sea mejor recibido, nada más que eso, entonces, tampoco estamos tan mal vistos afuera porque esta gente aceptó y escuchó el demo, y yo, francamente, para serte sincero, amigo, lo que se dice amigo, soy nada más que Tardia, que bueno, la veo frecuentemente, viene a mi casa, o sea, sigo siendo amigo de ella porque estuve con una relación aparte, una avistad bastante profunda con Tardia, y nos queremos mucho, pero con el resto fue más bien vía e-mail y demás, estuve con Fabio Leone, también que es un groso, un tipo muy humilde también, viste, no todos son estrellas agrandadas como lo pintan a veces, mirá, este, sinceramente al músico argentino le tienen mucho respeto para mi propia sorpresa hasta que yo pude vivirlo, porque claro, vos me preguntás porque obviamente podés pensar que los tipos nos ven como sudacas, entre comillas, no es tan así, ¿eh? Beto, también estuviste de viaje en España participando con tu álbum allá en un festival de rock, comentarnos un poco cómo fue tu presentación allá, cómo es el público, qué diferencias notaste. Te diría que es la mejor experiencia de toda mi vida a nivel carrera musical. La organización fue terriblemente puntual y puntillosa, desde la salida del avión hasta los hoteles, para que es la idea, el nivel que teníamos, nos habían puesto dos camionetas con choferes Mercedes-Benz a disposición de la banda para los traslados, o sea, la hotelería de primera, realmente nos trataron como músicos de primera línea, el calendario era monstruoso aparte. ¿Ventó? Sí, igualito, igualito, igualito acá, hay que revertir esas cosas, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? El último disco, que lo sacamos así de paso, en noviembre del año pasado, hicimos un poquito de variación en la música, el primero es muy puntilloso, muy audible y más bien tranquilo, este es un poco más fuerte y más oscuro a la vez, es un poco más de metal, y tiene tanto power metal como gothic. Las influencias mías son siempre sinfónicas en esta banda, pero no por eso, inculpamos más voces masculinas también en el nuevo disco, y ya de movida arranca una introducción que te hace pensar lo que se viene automáticamente y lo que se viene es bastante fuerte, o sea, cambiamos un poquitito, lo endurecimos un poco más porque inclusive la gente quería un poco de cambio en la banda, y muchos me decían, sí, está bárbaro, pero le falta un poco de, no sé, X, velocidad, fuerza, agresión. Bueno, empezamos por este disco, ya ahí se nota la salida del mismo, y obviamente, con el estilo bastante mezclado que hago yo, en el medio tenés desde gothic hasta power metal, y cierra la placa a una opera rock que hice, que es muy muy rara, que entran como 12 voces, es un delirio, está muy loco. Pero bueno, primero tenía que ser así por una cuestión de que quería mostrar que desde Argentina podía salir un disco con una notoriedad diferente, con un sonido diferente, y si yo hacía un disco como Flying to War de New Horizons, que es el nuevo, era una banda más del montón, y no quería marcar eso, quería que vean que el proyecto era diferente, que yo venía acumulando y las diferentes desde Argentina, y creo que lo logré bastante con ese disco. Negocié este nuevo disco, que acabo de editar, que nombré recién, el nuevo, lo negocié con Todo Asia, con una compañía que lo va a editar en Todo Asia. Esa compañía edita Rapsod, Symphony X, Team Theater, o sea, edita cosas grosas, y tuve la suerte de firmar el contrato, que ya mandé los masters y todo, porque ya me hasta pagaron ya antes que le mande nada, o sea, fue buenísimo, no lo podía creer, y realmente me dediqué más a negociar el disco para sacarlo un poco de Argentina, porque, viste, es muy difícil cuando uno saca un disco solo, como en este caso lo saqué yo, no lo saqué bajo compañía, si tengo un sello propio. Me armé un propio sello y me estudio grabación propio ahora. Entonces manejo toda la producción yo directamente del disco. Te digo, hay una cosa fundamental, y hay una realidad que me toca, yo, vos sabés que hace años que estoy en esto, pero también la otra es que, en vez de lidiarlo en otras cositas, yo lo invertí todo en esto, ¿me entendés? Entonces, a futuro me está dando el recién ahora, este, digamos, este, los recursos de todo lo que fui invirtiendo, o sea, yo, en vez de arrollar la pala en algún lado, prefiría, no, si no tenía que comer, lo comía, pero me compraba un teclado, ¿no ves? O sea, cosas así las vivían, de hecho. Hoy tengo la suerte realmente de tener mucha equipación en mi casa y poder lograr hacer los discos como los estoy sacando ahora. Y ya mismo, ahora, vos me preguntabas de los conciertos, no estoy tocando en este momento, porque, aunque te parezca muy rápido y loco, estoy comprando ya el disco del año que viene. Estoy totalmente abocado a la composición del nuevo disco, y de hecho tengo ya ocho temas armados. ¿Entendés? O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa? Yo tengo un disco terminado que se llama Space Without Limits, que lo tenía que haber sacado de la compañía NEMS, y lo tiene cajoneado y en el freezer hace cuatro, cinco años hace, ¿entendés? Y estuve por contrato que no podía sacar otro disco. Terminó el contrato, automáticamente me liberé esa que Flying to Garden y Ojo Horizon, que es el que te dices recién. Entonces, ahora es como que tengo cincuenta mil días en la cabeza y para hacer más discos. Y no quiero perder tiempo. Ahora que me reinserté el año pasado en la discografía con Beto Vázquez Infinity, quiero tener un disco cada dos años, cada año y medio, así ya me inserto y puedo girar con la banda, ¿me entendés? ¿Cómo habló tu relación con la gente de Nepal? Con Javier Bagalá, el guitarrista, hablé hace tres meses, dos meses atrás, porque estaba haciendo cambios de violeros y por él le ofrecía que venga a tocar conmigo y demás, me dijo, déjame lo pensado si puedo, qué sé yo, y finalmente no se dio porque le está tocando otra música en este momento, y está con las clases y demás. Así que fue la única comunicación que me tuve. Con el pelado Larry hace como dos años que nos hablamos por teléfono. Me llamó una vez por una negociación algo de X que no se terminó dando y la verdad, sinceramente, no tengo mucha relación. Y con el guitarrista, la verdad, ninguno de los tres lo vimos más. O sea, sé que está tocando otra música también, pero por medio de un tercero. O sea, cada uno siguió su camino y como yo siempre digo, mira, yo me quedo con los mejores recuerdos de Nepal. Nunca te voy a hablar mal de ningún miembro de Nepal porque yo me quedo con los recuerdos buenos. Los malos los desecho, ¿entendés? Porque no te tienen ninguna buena onda. Entonces yo prefiero quedarme con los buenos recuerdos y decir qué bueno fue mi pasado. Yo estoy orgulloso, sinceramente, te puedo decir solamente eso. Bueno, gracias a ustedes por comunicarse. Nada, suerte para ustedes y para la gente que los escucha. Y denle en adelante, chicos, que esto es lo que a uno le gusta. Por más que uno sea grande, chico, lo que sea, si es lo que sentís, tenés que hacerlo. Punto.